¡Suscríbete al canal! A pesar de mi edad y todo, que no tienen que averiguar cuánto es porque a usted no le importa. No he tenido una situación de mucho estrés, ni siquiera de mucho dolor ni de muchas complicaciones. Gracias a Dios. Bueno, aquí estamos con varias cosas hoy lunes, interesantísimo todo lo que ha pasado porque hemos recibido, el presidente estuvo en Suiza, habló en la conferencia mundial para promover la República Dominicana. Este es el foro mundial de Davos, el este en Suiza, con la OMS, y habló, lo invitaron a hablar hoy en la conferencia de Davos, que es la conferencia económica famosísima, de todos los ricos, de los países ricos, que yo siempre le hablo a ustedes de esa conferencia de Davos. Después yo les voy a decir, como dijo un español esta mañana, total, lo único que ha propiciado esa conferencia de Davos es el neoliberalismo, la desigualdad. No ha resuelto ningún problema en ninguna parte del mundo. Las mujeres seguimos siendo basura, basura, es lo que seguimos siendo hasta con el COVID. A la que más nos han fuñido las enfermedades, más empleo hemos perdido, somos las mujeres. ¿Y qué es lo que ha planteado Davos desde el 2008? Se fundó en el 1971, en el 2008, los ricos de los países ricos, la conferencia mundial de Davos. ¿Qué? El neoliberalismo. Más migraciones, más guerra. Estamos en plena guerra, si usted no lo sabe, ya estamos en plena guerra fría. Fría. Ya comenzó la guerra fría, ya los chinos lo dijeron. Con toda esta visita del presidente Biden, ahora hacia Pacífico, para acabar con China y con Rusia, lo dijo. Y el otro también. Lo que nos interesa es enfrentar a China y a Rusia. Ya está clara la situación, ¿eh? Ok. Pero después yo le voy a dar más datos sobre eso. Entonces, frente a todo esto que está ocurriendo, hay que felicitar al presidente que el país fue reconocido por, a ver, o sea, colocar el país en una situación de sanidad, de salud con el COVID, como otros pocos han hecho, siendo un país tan pequeño como el nuestro, indudablemente que tanto el gobierno anterior de Danilo, que comenzó con la vacuna y trajo la vacuna de la Sinovac, como este gobierno que le dio seguimiento a todo esto, estuvo muy bien. Eso ha resultado que yo estoy hablando con ustedes hoy, que no me haya muerto con el COVID, ni yo, ni ustedes, ni otros. En Estados Unidos hay un millón de muertos. Ellos se están averiguando que qué carajo fue lo que no se hizo. Todo eso sale todos los días. Que fue, fue lo que no se hizo para que haya un millón de muertos por el COVID en los Estados Unidos. Pregúntese en qué clases que hay ese millón de muertos principalmente. Porque aquí nos vacunamos todos. Yo me iba a poner la cuarta vacuna ahora. No me la puse porque pasó algo la semana pasada. Pero ya yo tengo tres, Tapu tiene tres. Mi familia tiene tres. Y gracias a Dios nos ha dado COVID, pero hemos hasta ahora salido bien. Y gracias a Dios. Y gracias a Dios. Y gracias a Dios. Mundial libre para todo porque era el ciberespacio. Y eso está privatizado. Si no se han leído el libro que trata sobre uno de los tantos libros, deberían buscarlo. Después yo se lo voy a mostrar para ver si usted lo pide. Yo se lo agradezco. A mí me lo regalaron. Antonio y Monse de Sol. Y ahora enfermo. Me leía Juan Bosch, composición social dominicana, para entender un poco al PLD y a la pequeña burguesía. Que es un maestro 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 que peleó con el PLD, pequeños burgueses trepadores, le dijo, no acuerdas, sabía lo que él tenía, él sabía lo que tenía, o por dónde iba, no es que todo sea así, pero, entonces me dio tiempo a leer composición social dominicana, y me dio tiempo de leer también, que estamos en la civilización, que tenemos el cerebro del pez, ¿ok?, el famoso libro, entonces, donde describe la privatización del ciberespacio por las grandes compañías, un libro que se lo recomiendo a todo el mundo, voy a ver si de aquí a que me sane, mañana me hago la prueba, mañana es martes, martes o miércoles, entonces, si no, pues me da la oportunidad, que a veces no lo crea, no me da tiempo de leer, porque tengo tanta vaina que hacer, porque no es solamente la casa, digo, el trabajo, es la casa, la vaina, y la fuñenda, porque eso es lo que somos las mujeres, como dijo una hija mía, el mejor aparato que se ha inventado en la vida, somos nosotras las mujeres, el mejor aparato, y es verdad, cuántas cosas resolvemos al día, déjeme felicitar, déjeme poner esto aquí, yo quisiera ver, Edwin, ¿tú crees que tú me puedes localizar para que me ponga en pantalla este libro, La civilización de la memoria de pez, se llama así mismo, La civilización de la memoria de pez, de Bruno Patino, de Bruno Patino, yo se lo voy a poner aquí en pantalla, por aquí, si ustedes lo pueden ver, eso no tiene desperdicio, lo que significan ahora mismo, el capitalismo de la atención, es un capitalismo que ya cambió, no es el capitalismo industrial, sino el capitalismo de la atención, todo lo que yo he hecho aquí, cuando yo abro Google, y hablo Internet, y una vez me salen los zapatos, pues como saben que ya me tomaron mi perfil, y ellos saben que yo soy devota de los zapatos, si usted puede leer esto, no se lo deje de leer, por eso me leí a Juan Bosch, por un lado, para recordarme que estoy en República Dominicana, y me leí La civilización de la memoria de pez, la terminé de leer, de Bruno Patino, eso no tiene desperdicio, privatizó el capitalismo, y estas empresas, privatizaron el ciberespacio, la privatización capitalista, entonces usted ve que Zuckerberg, que tiene Facebook, hace lo que le da su maldita gana, una distorsión a la mente de todo el mundo, pero es uno de los hombres más ricos del mundo, el otro también, ellos todos, Google, todo, lo que debió haber sido de compartimiento, dice Patino, no tiene desperdicio, no tiene desperdicio, el capitalismo de la atención, nos ha transformado, entonces somos unos adictos a esta vaina, el día entero, que si no es Twitter, que si es WhatsApp, que si es la que si, el día entero, entonces es del hábito, por ejemplo, el hábito de la televisión, no, no, ya hemos pasado a la adicción, pero ahí hay profundidades, no se crean que esto es tan sencillo, como yo lo estoy diciendo, ojalá puedan leerse, tengan esa experiencia, léanse Juan Bosch, y el comportamiento de la pequeña burguesía, de nosotros, los pequeños burgueses, un maestro, un maestro, y también entonces algo moderno, para usted entender, por qué usted está pensando, por qué usted es un preso, un preso, un preso, de todas estas tecnologías, un preso, eso es lo que somos, punto, léalo si usted quiere, Teleradio América, anuncia inversión en su plataforma digital, voy a leer esto, porque quiero felicitar a don Luis García, Luis, que Dios te bendiga, el grupo Teleradio América, informa, invertirá en la digitalización, de su plataforma de medios de comunicación, con la finalidad de ampliar su cobertura, y ponerse a tono con las transformaciones que demanda el mundo, don Luis García, presidente de Teleradio América, aseguró, que pese a múltiples ofertas de compra, de sus medios, desestimó ese propósito, debido, a que apuesta por el país, y que su plataforma, es una herramienta fundamental, para la consolidación, del desarrollo y la democracia, el empresario valoró el hecho, de que los dominicanos, hayan preferido durante todos estos años, la oferta de Teleradio América, y que confíen, en que la importante plataforma informativa, para anunciar y denunciar, la problemática que nos afecta, de igual forma, destacó, que los más calificados hacedores de opinión, pública en República Dominicana, y la solidez, de sus espacios a través, de Teleradio América, en sus versiones, televisiva y digital, indicó, que de lo bueno, que tiene la plataforma, Teleradio América, la población no conoce, ni la mitad, porque lo mejor, está por venir, y será, en breve tiempo, entonces, nos enfocaremos, en seguir brindando, espacios, de opinión, creíbles, para que la población, se forme su propio criterio, de la realidad del país, desde los diversos ángulos, que ponemos, su disposición, apuntó el empresario, don Luis, Dios lo bendiga, a usted, y a todos, tales de Radio América, que ustedes no saben, nosotros que somos productores, tal como nos hizo, don Pepín Corripio, siempre le he agradecido, al grupo Corripio, a don Pepín Corripio, a Manuel, le agradezco, a Antonio, le agradezco, a don Bienvenido Rodríguez, le agradezco, y le agradezco, a don Luis García, que una persona, como yo, haya podido desarrollar, su carrera, de comunicación, en todos estos medios, sin jamás, en la vida, coartarme, ni, ni tener, yo, ningún tipo de problema, cuando he entrado, he entrado, y cuando he tenido que salir, he tenido que salir, con don Pepín, tuve que sacar el programa, porque, entró la pandemia, y no podía, coger para, a las cinco de la mañana, pero bueno, don Luis, felicidades, mire otra cosa, vamos a comenzar, dice, dice el doctor, Senén Cava, presidente del colegio médico, que aquí va a llegar, lo más probable, la viruela del mundo, porque está en Estados Unidos, está en muchísimos países, está en Israel, hasta en Israel, aquí, yo creo que el último mono, que había, era Chita, era Chita, que le llamaba, que hacía muchísimas indecencias, Freddy gozaba, Freddy, se reía muchísimo, pero era Chita, que se llamaba, un mono, una mona, que había en el zoológico, viejo, en el zoológico, de la avenida Bolívar, que hacía más indecencia, y Freddy, Freddy gozaba muchísimo, con eso, pues yo creo, que ese fue el único mono, pero, eso, eso es, tú sabes, que yo creo, que en Haití, hace rato, que hay esa viruela, sería bueno, que Armando Almentero, nos diga, porque en Haití, a mí me mandaron, una foto, hace mucho, de una viruela, de una varicela, una viruela, algo, rarísimo, tengan cuidado, con esa ropa, ropa de paca, yo no quiero, que la gente de la paca, se ponga brava conmigo, tengan cuidado, con esa ropa de paca, toda esa vaina, hay muchísimas vainas, de esa contaminada, Armando Almentero, lo ha explicado muy bien, el doctor Armando Almentero, tengan cuidado, con esa ropa de paca, ok, que una ropa, que regalan las iglesias, Haití, y son tan hijos, desgraciados, en Haití, y los dominicanos también, que se cogen la paca, para venderla, en lugar de dásela, al pueblo haitiano, está muriendo, de la hambre también, ahora mismo, en lugar de entregársela, a los pobres haitianos, se la venden, a los dominicanos, y estos desgraciados, la traen para acá, vaya para la Duarte, para que usted vea, ropa de paca, tenga cuidado, con esa ropa, y pónganse bravos, conmigo, que no me importa, mucha y semana, esa ropa, viene contaminada, contaminada, y Armando Almentero, lo ha explicado, ok, nada más le digo eso, pero no hay problema, que para eso hicimos, la vaina esta, de Ciudad Juan Bosch, para que se la alquilen, a todos los haitianos, como la están alquilando, y un haitiano, te alquila, decía uno, que tiene, alquilado, se la alquilan, a uno, y llegan 15, y se meten en la casa, todos esos ilegales, los traen, entonces, nosotros, con los cuartos, hicieron, la ciudad Juan Bosch, para la pequeña clase, en el extranjero, en Estados Unidos, de los dominicanos, con su chelito, tener donde invertirlo, coño, ya se la dieron, a los haitianos, también, con los cuartos, de nosotros, todos esos pendejos, que compraron, dice, dice una señora, que le mandó un video, a Juan Miguel Castillo Pantaleón, al doctor, Juan Miguel Castillo Pantaleón, yo voy a ver, si lo puedo conseguir, que Juan Miguel, me lo mandó, tú a ver, déjame ver, mire, lo sacaron ayer, de Ciudad Juan Bosch, ya llegaron más hoy, mírenlo ahí, una mudanza, por la noche, una mudanza, con un trailer, de unos haitianos, por la noche, después de Reperpero, la mudanza, ayer, en Ciudad Juan Bosch, me la envió, el doctor, Juan Miguel Castillo Pantaleón, ¿tú entiendes? Coño, una mudanza, con todo y las luces, es un camión, apiando la mudanza, allá en Ciudad Juan Bosch, por la noche, entonces, ah no, que dice Enrique, que no, 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 Enrique, se han burlado de nosotros, la vida entera, y lo peor, es que se burla, son los empresarios dominicanos, que lo traen, y las guaguas, que lo traen, los guagueros, las empresas de guaguas, que lo traen, y la, el soborno, en la frontera, y en todos lados, y en los puertos, no tenemos, política migratoria, hace años, y los empresarios dominicanos, son los mayores responsables, lo de hacienda, y lo de la construcción, se lo he dicho toda la vida, y no es por haitianos, es por ilegales, no crean que por haitianos, pudieran ser suizos, si son ilegales, el capitalismo, le interesa la ilegalidad, para pagar menos, artículo, genial, artículo genial, de Eduardo García Michel, martes, 17 de mayo, código laboral, informalidad, e inmigración, indocumentada, no se lo pierda, 17 de mayo, ese código liberal, ese código de trabajo, con la vaina y la cesantía, y la discusión, de la vaina y la cesantía, los empresarios, hicieron, dice él, él comienza, dice, la ley de seguridad social, aprobada en el 2001, constituyó un gran avance material, pero no cambió el código de trabajo, no cambió, entonces la cesantía se quedó, los empresarios, dicen que hay que sacársela, y el sector obrero, dice que no, ya el gobierno dijo que no la va a sacar, entonces, ¿qué hacen los empresarios? En determinados sectores, contratan manos de obra ilegal, para no pagarlas, el 80-20 no se cumple, la cesantía, no se cumplen los derechos, todo lo que está establecido, en el código, para la mano de obra legal, la dominicana y la legal, no se cumple ninguno, entonces, que viva la pepa, que entren los ilegales, y así nos ahorramos todos esos cuartos, en la construcción, y en la agricultura, son ustedes unos desgraciados, que han denacionalizado este país, y han denacionalizado, el trabajo del dominicano, entonces, ¿para dónde va el dominicano? A vender droga, como está vendiendo aquí, que la droga la tenemos hasta aquí, no, hasta aquí, ya somos un narco Estado, somos un narco Estado, no en este gobierno, hace rato que empezamos, y los otros, se largan, allá están muriendo, en el canal de la Mona, allá trabaja Puerto Rico, y allá trabaja Estados Unidos, los dominicanos, dando la vuelta por Centroamérica, países para Estados Unidos, los dominicanos, pero eso no importa, porque estamos bien, no, pero este es un país, mira, maravilloso, no estoy hablando de este gobierno, todos, todos, y la política migratoria, es una mierda, una mierda, es lo que es la política migratoria, y sigan viniendo los haitianos, coño, y organícense, y sáquenlo de pata de aquí, que ustedes lo merecen, sáquenlo de pata de aquí, que esto es de ustedes, coño, como ustedes dijeron, ahí está una mesa, ahí está en diario libre, una mesa, que me parece muy bien, me parece muy bien, pero voy a enseñar, y estoy hablando, y estoy hablando, además de que nos felicitaron, y tracatrán, tracatrán, muchas gracias, ya, ya, la mesa, de los haitianos, la mesa de los haitianos, que quieren ser reconocidos, ya se reunieron, y ya le dijeron, a la, a la, a la corte de, de la OEA, que tiene que presionar al país, para que le den la nacionalidad, a todos los haitianos, la misma vaina, o sea, ellos no respetan, ellos no respetan, lo que son, las, las, las decisiones, y lo que son, las disposiciones, cuando tú vas a Haití, tú no estás en Haití, en Haití, tú no eres haitiano, esa es su, porque esa es su legislación, igual que nosotros, pero ellos quieren, violarla de nosotros, y que si son ilegales, les demos la nacionalidad, y todavía están hablando, de que nosotros, le quitamos la nacionalidad, que lo decía antes, el presidente Luis Abinader, lo decía antes, el presidente Luis Abinader, denuncia, que descendientes de inmigrantes, enfrentan barrera, ahí está la mesa, constituida, que quiere la nacionalidad dominicana, que sean ilegales, hay que dársela, y punto, y punto, la plataforma, dominicano por derecho, pidieron al Estado, enfrentar lo que califican, discriminación institucionalizada, representantes de las organizaciones, que integran la plataforma, dominicano por derecho, en una rueda de prensa, este lunes, bien coño, por ustedes, sáquenlo a patar de aquí, coño, bien por ustedes, bien por ustedes, que eso viene sucediendo, y entonces, ya ellos se fueron, a través de dominicano por derecho, reafirmaron, su disposición, y solicitud de retomar, espacios de diálogo y de trabajo, como la forma de avanzar, para restaurar, los derechos, a dominicanos, privados, de su nacionalidad, bien, bien, ok, ustedes saben, quiénes los están apoyando, ahí está, movilidad humana, movimiento sociocultural, para los trabajadores haitianos, mocha, centro de desarrollo sostenible, movimiento de mujeres dominico haitiana, muda, reconocido, y el centro para la observación migratoria, y desarrollo social, en el Caribe, Omica, Luis, ¿cómo que llame el muchacho este? Willy, tú sabes de eso, ¿verdad? Omica, tú sabes de eso, está bien, ya ellos fueron, y se dijeron en la OEA, que hay que venir aquí, a resolver esta vaina, que nos saquen a patadas, me parece muy bien, nos lo merecemos, y los principales responsables de eso, han sido, los, los, los empresarios dominicanos, los empresarios dominicanos, los políticos dominicanos, y los políticos dominicanos, el Estado dominicano, en todos los gobiernos, en todos los gobiernos, el Estado en todos los gobiernos, gracias a la persona que me está escribiendo, gracias, que me recupere, o sea, yo me recupere, para los que viven en el aire, y se pasan el día, escribiendo disparate, porque, es el día entero, lo que yo le decía, yo no había visto, es una adicción, una adicción, el presidente Biden, se fue a, 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 a Asia, este fin de semana, ¿a qué? Bueno, él fue a lo muy concreto, a lo muy concreto, Biden en Asia, un nuevo acuerdo comercial, se basa en dos grandes ideas, alejarse del neoliberalismo, y contener a China, ya los chinos dijeron, comenzó, la guerra fría, ya, ya los chinos tan claros, yo le decía a ustedes, esto no es que Ucrania, Rusia, esto va más allá, ok, cuando comenzó la vaina aquí, del neoliberalismo, de las privatizaciones, que es la política esencial, del neoliberalismo, menos gobierno, en los negocios, y más negocios, en los gobiernos, ese es, ese es el lema fundamental, del neoliberalismo, las privatizaciones, el que se llama, el consenso de Washington, yo estaba en el canal 4, con Julito Jacín, y comenzamos, Julito, Omanchi, y yo, y Cristino, en Revita 110, a decirle a Andy Daguarre, y a esa claque de Andy, económica, cuando va la guerra, que ese modelo neoliberal, en los años 70, 80, era privatizar, las empresas, para favorecer, para favorecer, para favorecer, al capital privado, y que había empresas, que no podían ser privatizadas, empresas de seguridad, empresas de energía, empresas del agua, empresas de los aeropuertos, una serie de empresas, y Balaguer, que era un astuto, cuando Andy, que estaba apoyado, por la embajada americana, con la política, hasta le hizo un banco, desde uno cuartico, hace un banco, yo no sé lo que Andy hizo, con el banco, un banco, un banquito, un banco, financiero, tengo entendido, que fue así, si no fue así, me retracto, Andy le dijo a Balaguer, sabiendo, presidente, hay que privatizar, Andy, Aníbal de Castro, Andy, Aníbal de Castro, había otro, no recuerdo, mejor me olvido, del otro, el triálogo, ustedes se acuerdan, del triálogo, el programa de Andy, triálogo, Andy y Aníbal, que son locos, padres, del neoliberalismo, dominicano, Andy y Aníbal de Castro, con todo el respeto, brillantes, brillantes, entonces, la única que se, la única, bocina, en contra de esa vaina, como yo vengo del comunismo, no me gustó, yo decía, ese modelo neoliberal, es un peligro, no, que el modelo neoliberal, va a poner a la gente, a trabajar, las empresas, van a florecer, toda esta porquería, de empresas del estado, que no funcionan, y Andy fue donde, Balaguer, y le dijo, hay que privatizar, porque los yanquis, mandan a privatizar, no se lo dijo así, porque Andy me mata, si yo digo una cosa así, como que él lo dijo, sino, que era la idea, y Balaguer, que no era pendejo, dijo, yo le entiendo, estoy dramatizando, como no señor Andy, gracias, mire señor Daguara, entonces háganme un informe, sobre la privatización, de las empresas del estado, aquí, y Andy le hizo un libraco, de este tamaño, la fundación, economía y desarrollo, como privatizar, las empresas del estado, yo lo tenía, yo creo que me perdió, yo creo que hasta se me perdió, le pagó, con los cuartos del estado, le pagó el informe, uno le va a pagar con su cuarto, Balaguer, Balaguer nunca tuvo cuarto, Balaguer tenía otra cosa, pero cuarto no, y el libro, para lo que sirvió, el presidente, privatizamos, estoy dramatizando, no fue así, estoy, privatizamos, como quiere el consenso, de Washington, y los americanos, era la época de Ronald Reagan, y Margaret Thatcher, y Balaguer, pero es que entonces, yo no tengo donde poner, toda esa gente a trabajar, que tengo en las empresas del estado, como si fuera un welfare, una ayuda, Balaguer no, él sabía, entre las empresas, entre las empresas, dime, dime, Teófilo, no entiendo, lo que me estás diciendo, tenemos que hacer una pausa, ok, tenemos que hacer una pausa técnica, ahora, ¿Estamos en el aire? ¿Estamos en el aire? Ok, ok. Bueno, señores, ya estamos en el aire, perdonen, que estoy chequeando, bien, para terminar, entonces, con esta parte, Balaguer le dice, no, 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 las empresas que se fueron, se fue CDE, que nos ha resultado más cara la sal que el chivo, porque de 200 millones que había que darle a la CDE, para que funcionara, ahora hay que buscar 2 mil millones de dólares, para que el sector privado, que la privatizó, no nos apague el país, que una de las cosas grandes que hizo Danilo, fue hacer Catalina, que yo tenía miedo que la bombardeara, que la desbarataran, que la sabotearan, porque como tenían tanto odio con Catalina, algunos de los que subieron en este gobierno, es una cosa, yo dije, Lava lo decía, yo no lo estoy diciendo hoy, coño, le van a meter un sabotaje, para decir que se robaron los cuartos de Catalina, y que Catalina no sirvió para nada, porque él me dijo a mí, a mí, el que está encargado de esa vaina ahora, ahí no hay nada, ahí no se está haciendo nada, es un comedero y chivo, cuando estaban construyendo Catalina, ¿qué? Entonces hoy, tenemos, el déficit más grande, que hay en el país, es por la privatización, Leonel, que hiciste, de la CDE, Leonel, por eso es que estaba leyendo a Juan Bosch, acordarme de la pequeña burguesía, tú, tú, hiciste la privatización, del déficit más grande, que tiene el país, que es el pago, de la generación eléctrica, el subsidio, y caí de anilo, metió Catalina, en un discurso que hizo, cuando inauguró, el gasoducto, y dijo, un gasoducto, y dijo, como Danilo no sabe hablar, hizo un discursito improvisado, que es el mejor discurso, que hizo Danilo, en toda su carrera, en la presidencia, dijo, el sector privado, no se animaba, a construir, a meter sus inversiones, en el sector eléctrico, entonces, yo decidí, a mi gobierno, hacer Catalina, para entusiasmar, al sector privado, a que, también invirtiera, en el sector eléctrico, fue eso concretamente, lo que dijo Danilo, y es verdad, y aún así, si no tenemos, una situación, mañana yo voy a hablar de eso, con Bernardo Castellano, una situación, peor en el país, como la teníamos, Leonel se puso a traer plantas, de qué sé yo, qué vaina, ahora están inventando, traer qué sé yo, es porque Catalina está ahí, y yo tenía miedo, parece que no la saben administrar, parece que no saben, y Celso está ahí, y Celso sabe, lo que yo estoy diciendo, pues eso no es técnico, que si no hubiera sido por Catalina, no, porque Catalina no resolvió, porque claro que no lo resolvía, era parte de la solución, nosotros tenemos que seguir construyendo más plantas, la medida que sigue creciendo, el país, hay que construir, Salvador Dajer, mi tío, que había que hacer, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, y Tavo, Salvador Dajer, mi tío, ingeniero hidráulico, desde los años 80, no se podía con las dos y Tavo que se hicieron, no, hay que seguir en aquella época, haciendo más y Tavo, porque la demanda va creciendo, ok, entonces, entonces, sencillamente, ese modelo neoliberal fracasó en el mundo, y ahora anda Biden por Asia, creando ya la, se crea la guerra fría, los chinos lo dijeron, diciendo, que hay que alejarse del modelo neoliberal, y contener a China y a Rusia, que son sus principales oponentes, dijo Biden, y que hay que darle a Ucrania, todo lo que necesite, para que le gane a Rusia, punto, y entonces Zelensky fue al Foro Económico Mundial, a pedir dinero, más sanciones, más sanciones para Rusia, para Zelensky, porque hasta el premio de, 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 de música, en Eurovisión, se lo ganó Ucrania, porque es una, es un despropósito, de los medios de comunicación, lo que están haciendo con nosotros, un abuso, un abuso, ya estamos en plena guerra fría, ok, ok, miren, antes de irme, oigan esta parte, yo, y ya estamos en plena guerra fría, oigan por esta parte, si les va a mandar a Liga dobrupo, por su seatbelt, y le dieser for de luz de la cerveza, no es un micrófono, otra parte, que nosviemos, que nosbedemos en la guerra fría, y que nosotras fiturrán, y también se da una guerra fría, y también se da una guerra fría, y también se da, El presidente de la Comunidad del Ambiente es un mensaje que es el presidente de la República Dominicana para hacer sus medidas en el control migrativo, con lo cual le envía un mensaje poderoso para la potencia de que no habrá solución para la crisis de la pandemia en el territorio de la República Dominicana. El mensaje impaliente del presidente de la República Dominicana debe ser respaldado de forma militante con toda la noción. La Comunidad Internacional debe saber que esa es la posición voluntaria de este gobierno de la República Dominicana. La Comunidad Internacional debe ser respaldado de forma militante con toda la noción. La Comunidad Internacional debe ser respaldado de forma militante con toda la noción. La Comunidad Internacional debe ser respaldado de forma militante con toda la noción. Bye-bye.